Muy buenos días a los medios y gracias por estar en esta comparecencia en la que ponemos de manifiesto el contenido de la reunión que se ha celebrado entre el presidente de la Junta de Castilla y León y el alcalde de Valladolid. Una reunión institucional bajo un clima que se puede imaginar, de cordialidad, de sintonía y desde luego con una reunión de mucho contenido donde el alcalde ha expuesto al presidente los hitos fundamentales de su programa de gobierno y donde han puesto de manifiesto los compromisos políticos del presidente de la Junta de Castilla y León con el alcalde de Valladolid y con la ciudad de Valladolid. Sin perjuicio de que el alcalde, lógicamente, en su intervención concreta y lo que crea oportuno, creo que lo que más tiempo nos llevó fue el tratar el proyecto estrella del nuevo equipo municipal y con Jesús Julio Carnero al frente como alcalde que es el soterramiento de la red ferroviaria en el que la Junta de Castilla y León y su presidente han expresado que siempre hemos estado al lado de la decisión que adopten los actores principales de esta infraestructura que es el gobierno de España a través de Renfe y Adif como titulares de la responsabilidad ferroviaria y eso luego la decisión que tome la ciudad de Valladolid de un equipamiento municipal fundamental de transporte como es esta estación de tren en Valladolid. Por lo tanto, la decisión de la ciudad ha sido muy clara y muy contundente en las elecciones municipales y, en consecuencia, el presidente de la Junta de Castilla y León ha ratificado que está con el Ayuntamiento de Valladolid en ese proyecto de soterramiento de las vías del tren y de la integración ferroviaria a través de esa infraestructura de soterramiento que exigirá, lógicamente, que nos sentemos en la mesa la Junta de Castilla y el Ayuntamiento de Valladolid y, desde luego, el nuevo gobierno que surja de las elecciones del 23 de julio por cuanto son las tres patas fundamentales de esta infraestructura y de la determinación de lo que hay que hacer de la redefinición de ese convenio que data en su segunda configuración del año 2017 y, por tanto, esperemos que ese gobierno que salga de las urnas se siente con las otras dos administraciones hacer realidad esa voluntad de los valles soletanos y valles soletanas materializada en el nuevo alcalde al que cedo la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, querido consejero, querido Juan Carlos Suárez Quiñones. En primer lugar, tengo que agradecer la presencia de todos ustedes, los medios de comunicación, en esta rueda de prensa. Por supuesto, quiero agradecer muy especialmente la pronta respuesta por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández de Mañueco, a la petición del alcalde de Valladolid en relación a tener un primer encuentro en el cual empezáramos a hablar de los problemas y de las inquietudes que tiene nuestra ciudad. Y eso es lo que hemos hecho hoy, tener una primera toma de contacto. Algunos de los aspectos los ha puesto de relieve el consejero Suárez Quiñones y yo voy a incidir en alguna de las cuestiones que hemos tratado de manera pormenorizada. De manera pormenorizada, sin lugar a dudas, el eje central de la reunión ha sido el soterramiento. La expresión del compromiso de la Junta de Castilla y León hacia la materialización de esa actuación en un liderazgo que tiene que ejercer el Ayuntamiento de Valladolid y en un compromiso que se tiene que materializar por parte del Gobierno de España que surja tras las elecciones del 23 de julio. A partir de ahí, y encajadas, si me permiten la expresión, las tres patas, el soterramiento va a ser una realidad. Hay dos patas que a día de hoy están puestas ya sobremanera y que son expresión de una voluntad política, que es el liderazgo del Ayuntamiento de Valladolid, de quienes está hablando, para llevar a cabo el soterramiento. Y el compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco, así me lo ha transmitido, de colaborar y participar en dicha actuación una vez que se produzca el cambio en el Gobierno de España fruto de las elecciones que se producirán, como digo, el 23 de julio. Hemos hablado en concreto también del aspecto al que ha referenciado el consejero en relación a la estación de autobuses. Tenemos que, a partir de aquí, establecer el compromiso y el conjunto de elenco de reuniones que empiecen a hacer viable la estación de autobuses en la ubicación que ahora está determinada, como todos ustedes saben, en la zona de las delicias, y que tenemos que ir materializando con independencia de todo el proceso de soterramiento. Valladolid tiene que tener, más pronto que tarde, una adecuada estación de autobuses y vamos a trabajar haciendo que esa estación de autobuses forme parte de todo el proyecto del soterramiento de la ciudad. Hemos hablado también, aparte de todos los aspectos atinentes al soterramiento, en algo fundamental en lo que viene ya colaborando la Junta de Castilla y León de forma clara y constatable en la ciudad de Valladolid, como son las redes de calor. Las redes de calor, que en este momento suponen un proyecto importante, superior a los 30 millones de euros, y que se está materializando en los barrios de la ciudad, como saben, Parquesol, toda la zona de la Huerta del Rey, también en la zona de Villa del Prado, y que pretendemos, y así nos lo ha señalado tanto el presidente como el consejero, extender a otras zonas de la ciudad, como puedan ser las zonas este y norte de Valladolid. Ahí vamos a seguir trabajando. Eso es una ventaja para todos los vecinos y vecinas de Valladolid, calculado en un ahorro energético en torno al 30%, y que es expresión, además, del compromiso y la voluntad tanto del Gobierno regional como del Gobierno municipal con la sostenibilidad medioambiental. Y a mí esto me parece fundamental y esencial ponerlo en valor. Otro aspecto que hemos tocado ha sido la colaboración, participación de la Junta de Castilla y León en un evento tan fundamental para Valladolid como es la Gala de los Goya. Vamos a ir concretando a lo largo del tiempo cómo vamos a materializar dicha colaboración, pero yo sí que quiero resaltar aquí y ahora la voluntad política por parte del presidente Mañueco en relación a un hecho tan fundamental y esencial para la vida de la ciudad como es este evento que se va a producir, como saben, el 10 de febrero y que va a tener una antesala con una serie de actuaciones materializadas por parte de la Academia del Cine en torno a esas fechas. Voy concluyendo y sí que quiero concluir poniendo de relieve algo que me parece esencial. Yo le solicité tanto a la ministra de Movilidad como al presidente de la Junta de Castilla y León el que me recibieran, el que empezáramos a hablar principalmente del soterramiento. El gran proyecto transformador, modernizador que tiene en estos momentos la ciudad de Valladolid y, por supuesto, el gobierno municipal de nuestra ciudad. La respuesta por parte del Ministerio de Movilidad no se ha producido. La respuesta por parte del presidente de la Junta de Castilla y León ha sido inmediata. Pero, siendo importante la respuesta, lo más esencial es el contenido de esa respuesta, el compromiso y la voluntad política de estar al lado de todos los vallesoletanos en aras a la consecución del soterramiento. Y yo, en ese sentido, me tengo que ir hoy de este Colegio de la Asunción satisfecho como vallesoletano por el compromiso de nuestro gobierno regional. Espero que pronto pueda irme también satisfecho del despacho con la ministra de Movilidad lo más pronto posible. Es un deseo que, en nombre de todos los vallesoletanos, yo quiero aquí expresar y transmitir. No puedo sino calificar el encuentro, como no lo pueden ustedes obviar, como aparte de satisfactorio, desde el punto de vista de la consecución de todos los puntos que hemos ido tratando en el mismo, como de entrañable. Yo quiero poner aquí de relieve a la figura de Alfonso Fernández Mañueco y a su sensibilidad con todos y cada uno de los vallesoletanos. Y también nos ha acompañado el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones, al cual ha expresado también esa sensibilidad con los problemas de todos y cada uno de los vallesoletanos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.